Como lo cuento, me encontré frente a un afiche en un aeropuerto que mostraba la cara de un chico de unos 8 o 9 años, muy serio, y que decía, cada 20 minutos se diagnostica un caso de autismo. Y abajo firmaba una organización, que es la mayor organización de padres, pero también de profesionales, y ya constituye como un lobby que se llama Autism Speaks, o sea, el autismo habla, que tiene un muy simpático logo que es un rompecabezas azul, una piecita de rompecabezas. La idea de esta, y hay un estudio, un análisis muy bueno, hecho sobre el discurso de esta organización, que busca generar lo que se llama el efecto epidemia. Esto es algo así como poner en primer plano el tema del autismo, generando, por supuesto, todo un movimiento que deriva después en un segundo efecto de inversiones, investigación y demás. Algo muy loable, salvando la cuestión de que, como veremos, y esto es lo cuestionable, algo ha pasado con lo que se denomina autismo, que ahora se denomina espectro autista. Hemos pasado de considerar que era autista un chico en 10.000, a considerar que es uno en 88 o en 38, y así van, ¿no? Y el término espectro autista justamente viene de la luz, quiere decir que el espectro tiene que ver con los límites borrosos de los campos. Entonces, lo que se produce con el espectro autista es un borrón y cuenta nueva, o sea, de uno en 10.000 pasamos a estas cifras. En los primeros 14 años, no recuerdo exactamente ahora, Kanner, que fue el iniciador de todo esto, el descubridor, tenía un centro en Chicago, creo, donde recibía muchas consultas anuales por presuntos casos de autismo. Y en unos 15 años, está en el libro, yo lo estoy diciendo en memoria, diagnosticó aproximadamente entre uno y dos casos de autismo por año. Es decir, era muy selectivo en su manera de pensar el diagnóstico. Esto ha variado y esto ha llevado a que, por ejemplo, una mujer que la deben haber escuchado, Temple Grandin, que además de decirse autista en el pasado, defiende los derechos de los animales, decía, ya no hace falta ser autista para estar dentro del espectro autista. O lo que dice otro señor que se llama Tony Atwood, que dice, no hay que hacerse mucho problema en relación al diagnóstico, póngale el diagnóstico que le provea más servicios. Lo cual es muy loable en términos de proveer servicios, pero es muy confusionante en términos de diagnósticos y en términos, entonces, de lo que se empieza a sentir y a pensar respecto a este problema. De esto intenta ocuparse de este libro, de estas confusiones y de estos movimientos y de estos intereses que involucran también a muchísimos padres, que son precisamente motores a veces de búsquedas interesantes y en otros terminan asociados a grupos profesionales que ven el autismo de una manera, para nuestro criterio, como muy técnica y un poquitito deshumanizada. Tomando algunas cosas que ustedes subrayaron, mezclándolas, creo que la epidemia verdadera es una epidemia de nombres impropios, una epidemia de nombres que no son adecuados. Hay un, me acordaba de la extinción, hay un investigador del autismo que dice que si la cantidad de autistas siguiera aumentando y dado que los autistas no se reproducen en su gran mayoría, esto está poniendo en riesgo la especie humana. De haber tantos autistas vamos a terminar desapareciendo, si esto fuera cierto. Me parece que el otro nombre impropio es considerar a los seres humanos como desde la perspectiva del desarrollo y no la perspectiva del devenir, que en todo caso requiere o supone cierto grado de materialidad de desarrollo, pero que en la humanidad la cosa no es como la germinación del poroto. Porque podríamos decir, si así fuera, si en el poroto estuviera todo, ¿en qué gen está el lenguaje? ¿En qué gen está el nombre que cada uno aporta? Entonces, evidentemente, para que alguien se haga sujeto, para que alguien se humanice, tiene que apropiarse, apropiarse, esa es la tarea del devenir, apropiarse del lenguaje, de ese nombre y de muchas otras cosas que harán que su vida sea más rica. Me gustó mucho la idea de la interrupción permanente. Los ejemplos que daba él de los pasos del chico son así. He recibido, claro, a la vuelta de los tratamientos cognitivo-conductuales, uno recibe chicos que ya están, y familias que están como saturadas, podridas, de eso que termina siendo robotización. Es más, no voy a decir el nombre, pero una de las personas que coordina una de las asociaciones de padres más importantes de TGD, T, autismo, reconocía bajo cuerda la preocupación de ellos por la robotización que suponían cierto tipo de tratamientos para los chicos, los que son más lúcidos. Me parece que eso tiene que ver con algo que yo planteo ahí, que sería algo de lo que decía Carlos, la diferencia entre las formas de vidas y las formas de vida. ¿Y qué lugar le damos al autismo entre las formas de vida? Que en todo caso deberán reconocer otras regulaciones, otros espacios, otras intervenciones. La lectura de lo que dijo Lucas me lleva a que los despida con dos cositas. Una es la poesía de Rilke, porque ahí cuando este chico dice mío, Lucas es mío, yo pongo que es una palabra conseguida. Y Rilke dice porque el caminante no lleva al valle un puñado de tierra, la inefable para todos, sino una palabra conseguida, pura. No estamos aquí para decir casa, puente, surtidor, puerta, cántaro, árbol frutal, manzana, todo lo más, columna, torre, sino para decir, compréndelo, para decir así, como las cosas mismas, nunca en su intimidad, pensaron ser. Esto es, me parece, parte de nuestro trabajo. y lo que rebobino que podría ser como despedida para hoy es esta contratapa que intenté condensar todo lo que el libro dice, pueden leer la contratapa y ya está, cada vez va quedando más claro que no hace falta ser autista para estar dentro del espectro autista, dentro del TEA hay chicos que hablan y otros que no, algunos no sonríen a los otros, pero no todos, hay chicos con estigmas físicos y otros que no, hay chicos con enfermedades genéticas comprobadas y otros no, hay chicos que escriben libros y otros que no, hay chicos con una memoria prodigiosa y otros que no, hay chicos que logran un vínculo con sus padres y otros que no, hay quienes tienen movimientos estereotipados y otros no, hay quienes se apegan excesivamente a un objeto pero no todos, ante tanta diversidad no es ni será posible encontrar una determinación genética única porque se trata de trastornos graves y complejos en los procesos de subjetivación, es decir, de las formas en que un recién llegado al mundo se apropia de lo que éste tiene para ofrecerle y es a la vez apropiado por su familia, no tenemos certezas causales, el lenguaje humano no está en ningún gen, la humanización del genoma hace que los bebés humanos nazcan programados para ser reprogramados, de ahí nuestra potencialidad maravillosa y también nuestra fragilidad consecuente. Bueno, espero que les guste. Gracias. Gracias.